hola hola que tal emprendedor de cripto bienvenido una vez más a tu canal de estudio para hoy traemos un tutorial de uphold o la plataforma de uphold en donde vas a poder guardar cripto monedas donde vas a poder sincronizar tus cuentas donde vas a poder incluso guardar o cambiar metales preciosos y mucho más así que si quieres aprender todo esto quédate hasta el final porque adicional a esto con esta cuenta vas a poder recibir los pagos que te hace tu navegador brave y te dice te dirás ok el navegador brave y eso que es pues te dejo el vídeo por aquí para que aprendas a navegar de una manera privada en un navegador que te va a pagar por la publicidad que ves así que quédate hasta el final suscríbete dale en la campanita y quédate con nosotros a seguir aprendiendo del mundo cripto así que vamos con el tutorial bien estamos listos para crear nuestra cuenta de uphold es una plataforma en donde vas a poder guardar o resguardar tus activos digitales como cripto monedas también podrás guardar un intercambio de metales preciosos divisas etcétera es una plataforma muy pero muy interesante para guardar todo aquello y para intercambiar puedes intercambiar tus cripto monedas tus metales etcétera entonces estamos en la página principal de uphold que cuenta con 27 monedas nacionales 30 cripto monedas 6 está volcón si no sabes que son las estable coins te dejo un vídeo por aquí y cuatro tipos de metales ok entonces vamos a generar el registro vamos a abrir te voy a dejar el link para que te registres debajo de el vídeo aquí simplemente requerimos un correo electrónico en este caso yo ya tengo una cuenta mía entonces voy a abrir una cuenta con los datos de mi esposa y anna esto es ponerle una contraseña listo tipo de cuenta un individuo país en donde se vive colombia acepto y no que no me envíe eso listo le doy siguiente a ok colombia listo estado provincia nosotros vivimos en rizaralda y listo ahora sí siguiente y vamos a continuar con el registro en la plataforma y listo nombre completo colocas tu nombre tu fecha de nacimiento un número de teléfono y listo ahora nos ha llegado un correo electrónico para verificar nuestra identidad vamos a esperar a que nos llegue el correo electrónico listo confirmamos listo hemos confirmado y ya así de sencillo es tener una cuenta en app hold listo para esto vas a requerir verificar tu identidad de diferentes maneras para que le saques todo el potencial a app hold para esto vas a requerir tener tu documento de identidad un pasaporte etcétera y seguir todas las indicaciones que aparecen en esta pantalla listo ahora puedes financiar tu cuenta o puedes agregar a tu cuenta diferentes monedas por ejemplo en este caso puedes hacerlo con btc puedes hacerlo con euros dólares rippo hay oro etcétera en el siguiente o en un siguiente vídeo te voy a enseñar sobre el navegador brave es un navegador descentralizado y que te permite navegar en de forma privada y que no te va a inundar de publicidad y etcétera y que la publicidad que tú quieras ver te va a pagar por verla y adicional a eso te va a pagar por referenciar o por compartir ese navegador con otras personas para eso vas a requerir app hold así que abre y regístrate y posteriormente ve a crear tu sesión de brave pero prácticamente esta opción o esta opción de guardar tus activos digitales me parece muy buena yo vengo usando la hace un tiempo y pues realmente pues tiene muchas configuraciones puedes incluso guardar diferentes monedas por ejemplo acá simplemente le hacen crear por ejemplo y aquí te da todas las monedas que puedes guardar entre criptomonedas entre monedas o divisas de cada país entre metales preciosos y demás así que es muy pero muy interesante esta plataforma y te va a ayudar a obtener todos esos pagos que haces a través de internet así que no dudes en abrirla así que si te gustó este vídeo suscríbete dale en la campanita dale un like y quédate en los otros vídeos por aquí tal vez te va a parecer un vídeo interesante sobre brave para que abras y empieces a navegar con ese navegador que protege tu privacidad que hace la navegación muchísimo más rápido y que adicional a eso te paga por recomendar el navegador y por ver la publicidad así que no siendo más muchísimas gracias no olvides visitar nuestra página web www.e-estudio.com.co o nuestras redes sociales como emprender estudio muchísimas gracias y recuerda que quien tiene la información tiene el poder nos vemos en el próximo vídeo chao